El programa G-Leader sinceramente fue una experiencia muy gratificante dado que me permitió cuestionarme en diversas áreas de mi vida y también reflexionar quién soy como persona. ¿Qué he aprendido, mejorado, cambiado durante el programa G-Leader? Creo que lo que más he aprendido es ampliar mi pensamiento, a desarrollar nuevas formas de pensar. ¿Cómo soy mejor hoy luego de haber compartido durante dos meses en el programa G-Leader? Creo que hoy en día lo que más he mejorado es mi forma de pensar, la forma de contemplar las cosas y a tener en consideración otros puntos de vista. Ahora que tengo un proyecto de vida, ¿qué espero lograr en los próximos módulos del programa? Creo que lo que espero lograr en los próximos módulos del programa es a desarrollar nuevas capacidades y obtener nuevas aptitudes que me permitan lograr lo planteado en el proyecto.